Empezamos con esto, mire, ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados compareció María Luisa Alvarez González, es decir, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dio a conocer los apoyos que brindará esta dependencia por el daño ambiental causado por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, principalmente allá en el estado de Guerrero. El objetivo es evaluar, remediar y restaurar los ecosistemas y el medio ambiente en 34 ejidos pertenecientes al municipio de Acapulco de Juárez y 21 al municipio de Coyuca de Benítez. También la CONAFOR y CONAM invertirán 46.4 millones de pesos, 39.9 millones de acciones de reforestación y restauración, así como el manejo del fuego y 6.9 millones para la atención al área natural protegida Parque El Veladero. La Secretaria de Medio Ambiente destacó que se han destinado más de 14 mil millones de pesos a la protección de áreas naturales protegidas. En referencia al Tren Maya, aseguró que se resolvieron las manifestaciones de impacto ambiental conforme a derecho. La autorización es de las manifestaciones de impacto ambiental. De cada uno de los tramos se realizó de conformidad a lo establecido en la legislación ambiental y dentro del marco legal vigente, acorde al fallo de la Suprema Corte de Justicia. Contamos con un potencial de mitigación por la electrificación y el uso de diésel ultra bajo contenido de azufre con 2.84 millones de toneladas de bióxido de carbono del 2024 al 2030. Esto se debe a que el Tren Maya sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y también movimiento de carga.